Muy buenas noches a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, hemos llegado al distrito de Mi Perú, nos encontramos exactamente en la avenida Iquitos frente a la manzana H2 de este distrito, joven distrito en la provincia constitucional del Callao. Hemos sido alertados hace ya varios minutos que el colegio Ceoane, que está aproximadamente a una cuadra, cuadra y media de este punto, se encontraba totalmente en sus exteriores inundado y que inclusive el agua llegaba a la avenida Guaura. Nosotros hemos venido desde ese punto evidenciando efectivamente que la fuerza del agua y la cantidad de agua que ha caído lamentablemente ha quedado en posada en las estructuras del colegio Ceoane, pero hemos llegado hasta al sector donde se ha originado la ruptura de esta tubería que nos indican sería una tubería matriz. Esto se ha suscitado exactamente en la manzana H2, lote 1. Vamos a compartir con ustedes el forado que ha realizado, pues se ha ocasionado tras la ruptura de esta tubería matriz y hasta aquí ha llegado ya una cuadrilla de sedapal que en estos momentos ya se viene trabajando, haciendo también el auxilio oportuno a estas familias. Este lote, como ustedes están observando, este lote 1, miren aquí cuando están saliendo el agua, ellos han puesto una especie de barricadas improvisadas, piedras, ladrillos, hasta una frazada con una madera, con la finalidad de evitar que pues el agua, que lamentablemente se estaba perdiendo producto de esa ruptura, termine pues inundando sus hogares. Lamentablemente no fue suficiente en este predio que bueno, no hay nadie, ha ingresado el agua, la arena que también ha traído ha ocasionado pues este estos estragos y reiteramos es el personal de sedapal que viene apoyando en primera instancia a estas familias. Hasta aquí, en este momento ya han podido limpiar, este es el lote 2, nos indican que el agua ha ingresado a este predio, pero ya oportunamente y en su momento han limpiado, han podido solucionar. Lo mismo en el lote 3, en el lote 3 solamente en los exteriores, la señora dice gracias a Dios, no ha ingresado señora, todo bien, ¿no? Muy bien, todo bien. ¿Cuánto tiempo, en qué momento fue la ruptura? ¿Usted estaba arriba? ¿Y qué pasó? ¿Sintió que le avisaron que el agua estaba saliendo? Se estaba saliendo el agua, bueno, la señora ya está dentro de su predio, nosotros queremos señalar, miren ustedes, hasta aquí, reiteramos, ya en estos momentos se ha logrado cerrar el agua y lo que sabemos es que el personal está trabajando, colaborando en primera instancia, ante esa emergencia, si me permite, señor, ¿cuál es la acción inmediata que se ha hecho? ¿Han cerrado una llave general? Sí, señorita. Sí, buenas noches, estamos en vivo para la prensa de Chalaca, coméntenos, por favor, ¿cuál es la acción inmediata y qué viene posterior a esto? Señorita, por favor, déjeme de tomar la olla porque estoy tirando la amba. Sí, pero cuando yo vine, esto estaba hablando por teléfono, pidiendo alguna llave, ¿qué es lo que van a hacer? No, ya se cerró el circuito, señorita. Ya se cerró el circuito. ¿Y cuánto tiempo? ¿Se va a ser cerrado el agua para los vecinos en este sector? Sí, para este sector. ¿Cuánto tiempo, más o menos? Será media hora la que venga la contatita. Ya, muy bien, media hora, estaría llegando, atención, vecinos de la manzana H2 y alrededores no van a tener agua debido a esta ruptura que se ha suscitado, una tubería matriz, aquí en la manzana H2, frente a lo que es la avenida Iquitos. Y en estos momentos está trabajando, pues, el personal se da pal para poder también limpiar, así como en el lote dos y lote tres, que han sido afectados, limpiar y poder esperar. Está aquí la cuadrilla, cuando nosotros hemos llegado, hemos escuchado al señor muy atento, hacer las comunicaciones respectivas con su empresa, solicitando qué válvulas o qué es lo que necesitarían para subsanar y poder nuevamente poner, pues, este, que otra vez tengan agua estos vecinos. De pronto nos ha señalado solo 30 minutos, a lo mejor pueda demorar más, pero no van a tener agua, según lo que nos ha referido y obviamente considerando, pues, que esta ruptura y que en realidad ha tenido gran pérdida, gran pérdida de agua y que ha terminado empozando y nosotros vamos a dejar al personal que ya nos ha indicado que va, está haciendo, pues, la labor de limpieza y han cerrado una llave general y vamos a llegar, vamos a bajar, descender de esta avenida Iquitos, que es por donde ha discurrido todo el agua y ha terminado, pues, este, tuviendo un freno en lo que es las espaldas y las estructuras del colegio Seohane. Reiterar que también la propia gravedad y la propia presión y la cantidad del agua generó un surco y el agua ha llegado hasta hasta la avenida Guaura. Nosotros recibimos la alerta que hipotéticamente podía parecer que era una de las tuberías del propio colegio, tomando en cuenta que muy cerca está la piscina municipal del distrito de Mi Perú y que, bueno, temían o podían sospechar que podía tratarse de eso. Sin embargo, nosotros al visorar que el agua venía, este, de la parte alta, hemos ascendido hasta ese punto, encontrando, pues, que en la manzana H2 del distrito de Mi Perú, aquí en la avenida Iquitos, se ha roto una tubería matriz. Entendamos también que de pronto serían los años con los que esa tubería, pues, ha estado trabajando y que lamentablemente, pues, en estos momentos y justo en este día, pues, ¿no?, se rompe y terminó perdiéndose ese líquido elemento tan importante y que ha ocasionado, reiteramos, la preocupación de nuestros seguidores, quienes nos alertaron inmediatamente, sospechando que podía tratarse de las tuberías de la piscina. Vamos nosotros descendiendo, compartiendo con ustedes, con mucho cuidado, porque estas pistas están algo resbalosas, compartiendo con ustedes el trayecto que ha tenido el agua. Vamos a regresarnos por aquí, buscar la vereda. Porque el barro también, bueno, el agua y la arena han formado el barro. Para mostrarles a donde llegamos nosotros al Colegio Soane, que lea la preocupación y que, bueno, lamentablemente, pues, ha terminado su parte de sus estructuras y de sus cimientos dañados, porque se han posado hasta ahí la gran cantidad de agua. La avenida Iquitos llega a la avenida Tumbes, esta es la avenida Trujillo, es más o menos el trayecto que ha tenido en forma descendente el agua y ha terminado como freno las paredes posteriores del Colegio Soane y aquí sí hay una gran cantidad de agua depositada. Aún así, aún así, encontrando que, digamos, un freno, vamos a cruzar la pista con cuidado, y encontrando, pues, un freno, igual el agua ha buscado camino, ha hecho un surco por el costado, lado lateral del Colegio Soane, llegando hasta la avenida Guaura. Agua que lamentablemente ha terminado perdiéndose, miren ustedes la gran cantidad de agua que está en la parte posterior del Colegio Soane, no hay modo de transitar por este lado de aquí, si lo hacen hay que hacerlo con mucho cuidado, nosotros también estamos tomando el cuidado respectivo, y toda esta agua que lamentablemente viene de la manzana H2, H2 en la avenida Iquitos, hasta donde nosotros hemos llegado para poder compartir con ustedes este reporte. De aquí el agua, miren ustedes, este momento ya prácticamente, cuando hemos llegado todavía discurría, pero ya hemos subido hasta la parte alta, donde se ha originado la ruptura, ya en estos momentos se ha paralizado. Reiterar entonces a los vecinos de la manzana H2 en el sector de la avenida Iquitos, en el distrito de mi Perú, la suspensión del agua debido a la ruptura de esta matriz. Asimismo, a quienes nos alertaron de una posible ruptura de las tuberías de la piscina municipal, que está aquí al lado del colegio, contarles y decirles, agradecerles en primer lugar las alertas llegadas, pero no ha sido así, ha sido una ruptura pues al frente en la avenida Iquitos, en la manzana H2. Información que estamos llevando a ustedes desde el distrito de mi Perú, para todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, los invitamos a compartir esta transmisión, para que más chalacos se enteren de lo que está aconteciendo en esta parte de la provincia constitucional. Recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el distrito de mi Perú, para la prensa Chalaca, reportó para ustedes Gladys Villanueva, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.